Les informo que durante estos días el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 70 está realizando una serie de actividades involucrando a la población. Con actividades lúdicas, culturales y deportivas, la Infantería de Marina crea espacios de integración con la población. Claro, por supuesto, esto es incentivar a la gente, tanto deportivamente que es lo más saludable. Es una jornada muy bonita, una jornada de integración. Ellos están integrando a toda la comunidad en general. Se debería hacer con mayor frecuencia e invitar a la juventud, a los colegios para que participen masivamente. Esta programación es la antesala al aniversario número 186 de la Armada Nacional, a celebrarse el próximo 24 de julio. Por otra parte, les informo que el comandante encargado del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 70 entregó un balance sobre una operación realizada en el municipio de Satinga. Un semisumergible con capacidad para 10 toneladas de clorhidrato de cocaína incautó la Infantería de Marina en el Parque Natural San Quianga, Pacífico Nariñense. Si tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 70, en apoyo con Guardacostas, lograron la ubicación e incautación de un semisumergible con capacidad para transportar entre 8 a 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. De igual modo, una embarcación tipo GoFaz y tres motores de alto cilindraje. De igual forma, se logró la incautación de una lancha tipo GoFaz con tres motores de alto cilindraje que estaban ubicados en el Parque Natural San Quianga. Esto se logró gracias a la cooperación de la red de cooperantes del Batallón 70 de Infantería de Marina.